10 puntos pa' mi, menos 9 mentí, 8 wikis me digan que ando A la 7 estoy ahí, 16 horas atrás y todavía estoy aquí quiqueando 5 llamadas perdí, dejetí, 4 fillies prendí, con 3 panas ruteando 2 relays sentí, que me fui, que viré y todavía sigo volando Ya son la una y sé que ya no me está esperando Se da razones pa' cogerlo pero suena y suena, ese soy yo llamando Creo, que esas ganas que te tengo las tienes tú también y veo En tus ojos sin mirarte con que somos diferentes, vos tenemos el mismo deseo Creo, que esas ganas que te tengo las tienes tú también y veo En tus ojos sin mirarte con que somos diferentes, vos tenemos el mismo deseo Si hoy el mundo y no contesta, decir que quiere que te meta, que te cuesta La vida es frágil, voy bajando la cuesta, la velina ojo mate, gustando la celeta Hace culpa y se molesta, dile que yo soy tu novio, que no brego así cantando Que no creas obvio, que no bebo, solo fumo y si le llevo es obvio, que siempre de vacaciones Vamos pa' bandolos, en redes que lo quemamos, canta no trae ropa y interior puesta Pasa la cabrón contigo no me cuesta, tienes cosas nuevas a ver que mamá está así Deja ver que tú traes pa' mí, soy 52 Miami, por ese culote hay que darte un Grammy Y el día en el flotado pero conmigo quiere, independiente anda en su Mercedes Resalta aunque anden cien mujeres, puse el bacara bebé que rico huele, que rico huele Y creo, que esas ganas que te tengo las tienes tú también y veo En tus ojos sin mirarte con que somos diferentes, vos tenemos el mismo deseo Creo, que esas ganas que te tengo las tienes tú también y veo En tus ojos sin mirarte con que somos diferentes, vos tenemos el mismo deseo Ella, yo sé, ya no creo, la canción que te ponía le hice el remix con el oso del dinero Lo pacho busqué, encuentro feeling que aprendí, no fue pichando solo y no voy poniéndome en tu mundero Crazy, bien loco, prendiendo el palma no te saco del coco Último pelo y estoy tú por quien lo bato, si se me corta una gama llego con los aeros rotos Pero voy a llegar desde el pecho, que me estás esperando todavía sospecho Vente el lado a lado y pa' tu cosa derecho, vengo del futuro de lo que ya lo hemos hecho Baby, estoy llamando desde la hora, excusas no puedo poner ninguna Pero sé, con tres pilas pa' llegar tarde nunca se quede en el gate, baby Eres todo de mí, me impresiona pa' abordar del día que te vi Que el flow del mío es el tuyo, baby, no me fui, lo intento pero de uno volví, baby Diez puntos pa' mí, menos nueve mentí, ocho wikis me di jangueando A la siete estoy ahí, dije seis horas atrás y todavía estoy aquí quitteando Cinco llamadas perdí de ti, cuatro filis prendí con tres panas ruteando Dos relays sentí que me fui, que viré y todavía sigo volando Ya soy la una y sé que ya no me está esperando Cero razones pa' cogerlo pero suena y suena, ese soy yo llamando Cero razones pa' cogerlo pero suena y 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 suena Gracias por ver el video